Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen momento. El día de hoy nos encontramos en Tejalpa. Ajá, con mero tejita. En Tejalpita. Aquí nos encontramos, estamos viendo cómo es que el día de hoy es este, es feria. Hoy es el mero día, ¿verdad? Sí. El mero día de feria aquí en Tejalpa. La verdad es que hay muchísima gente, es bien difícil poder entrar hasta aquí. Y con carro es mucho más difícil todavía. Como tenemos poca luz de día, les vamos a hacer una pequeña toma desde las alturas para que veamos cómo se encuentra el río, cómo está la iglesia. Y vamos a subir un poquito más. Vamos a subir, vamos a subir. Vean ustedes. Vean ustedes. Qué bonito, qué bonito lugar. Es aquí. Sí. Ahí nos, ahí está la, este, la, este, la iglesia de aquí de Tejalpita. Bueno, pues ahí estamos dando vueltas, estamos viendo. Vean ustedes la cantidad de vehículos, la cantidad de gente. Muchas personas, mucha gente, mucha devoción. De verdad que venir a Tejalpita en estos días es algo increíble. Es algo increíble, sí. Es algo, yo nunca había venido en estos días. Pero bueno, yo quiero hacer contenido para todos ustedes. Y bueno, pues ahí está este bonito lugar. Por ahí ya vamos, por donde está el río, creo. Vamos a levantar un poquito la cámara. Vamos a levantar la cámara. Vamos a levantar la cámara. Y vamos a ver. Ahí está, ahí está el río, señores. Ahí está el río. Sí. Vean ustedes la cantidad de gente que hay en el río también. Muchas personas, mucha gente, pues viene a estos lugares. Este es el camino que llega por Terracería. Y vean ustedes. Vamos a subir un poquito más todavía. Para que podamos ver este bonito lugar. Vean ustedes, señores. Esto es Tejalpa. Sí, desde Tejalpita. ¿Cuál es el otro nombre de Tejalpa? Esúcar de Matamoros. No, su otro nombre. Es Tehuizingo, pero. Tehuizingo. Tehuizingo. Ok, ahí este. Tejalpita, Tehuizingo. Ahí está, vean. Ahí está la carretera. Esta carretera viene de Tehuizingo. Ahí vemos el río. Cuántísima gente hay en el río. De verdad es que muchísima gente. Es impresionante. Cuántísimas personas vienen a este lugar. Vean ustedes, vean ustedes cuantísima gente. Increíble, increíble. ¿Qué evento hay? ¿Hoy hay harpeo, hay baile o algo? No. Nada. Es la sesión del quinto viernes. Hoy solamente es presión. El recorrido desde ahorita empezó desde qué hora, de cinco la tarde. ¿Ya empezó ahorita? Sí, ya, ya. Ya está el recorrido del quinto viernes hasta las ocho de la mañana. Ya no es el martes. Sí, porque vienen muchas hermandades, ¿verdad? Sí. Estaba escuchando que llegan alrededor de 500 hermandades. Sí, sí, sí. ¿Más? ¿Más? Muchas. Sí, sí, sí. Es mucha, mucha gente que llega a venir aquí a, a este pueblito. Ok, al santuario del señor Tejalpa. Y bueno, pues, vean ustedes ahí. De verdad que muchas personas, muchas personas acuden a este, a este lugar. Sí, ahí está, vean. Por ahí alguien, si se ve o se llega a ver en uno de mis videos, comenten, platiquen de qué es lo que, lo que ven. Sí. ¿Vean ustedes? Es increíble, de verdad que es increíble esto. Sí, porque no hay señal. Sí. Ahí estamos viendo desde otro punto. ¿Y por qué te buscan? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Eduardo Cruz Mendoza 2022, búsquenme en YouTube. Así estoy, ahí vas a poder ver este y mucho. Méntanos, dile cómo te buscan para dejar este señal. Ahora mándalo hacia la iglesia, más de cerca. Ok, ahí voy. 5, 10 minutos, quita el dolor. Ahí está la iglesia, mira. Ah, pero ahora sí que van a salir de comer. Ahí está la iglesia, vean. ¿Vale? Vamos a bajar un poco más. Vamos a enderezar la cámara. Y vamos a bajar. ¿Pero sí sale para donde quiera? Sí. ¿Para Nueva York, para Carolina, para donde quiera? En el YouTube, ahora, cualquier lado del mundo pueden ver este video. Lo pueden ver. Lo pueden ver. Cualquier gente del mundo lo puede ver. Sí. Ahorita estamos bajando ya. Estamos bajando. Estamos bajando ahí para que veamos. Porque ya está muy alto y ya de muy alto se ve muy poquito, ¿verdad? Quiere más bajito. Quiere más bajito. Pero ahí vamos. Vamos bajando, vamos bajando. Y bueno, esa es la iglesia del señor de Tejalpa, vean ustedes. Ahí está, está, está en construcción, de hecho, no me había dado cuenta. Es por el temblor que pasó el 19 de septiembre. Ok, ok. Por eso es que está, este... Ok, ya está. Vamos a avanzar. Ok, ya está. Gracias. 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 Gracias.